¡Suscríbete al canal! ¡Oh, amigo! ¡No lo puedo creer! ¡Ha habido un ruido por allá a la izquierda! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdóname, Gris! ¡Perdóname, Gris! ¡Vamos, conseguido, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Mira un móvil! ¡Puta! ¡Miratran mío! ¡Miratran, mía! ¡Miratran, mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡Ya, no puedo creer! ¡Nos queda una! ¡Sí, bro! ¡Pura! ¡Oh, la batería del PC! ¡No, pero no me dejí! ¡Sí! ¡La la pilla, la pilla! ¿La pillaaste? ¡No, wey! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Jonah! ¿Este eres tú? ¡Yo soy el morado! ¡El Jonah es el negro! ¡El Jonah es el negro! ¡Ah, ya! ¡Este es el Kri! ¡Este es el Jonah! ¡Y yo soy yo! ¡¿Cómo que 17?! ¡20! ¡20! ¡Yo te dije 15! ¡Yo soy negro! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Pero es para aclarar, mamá, po! ¡Sí, sí! ¡Chica, chica! ¡Me voy a saltar! ¡¿Cómo se pasa?! ¡Corre, wey! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Oye! ¡Tonta! ¡Nooo! ¡A mí no me ha hecho nada! ¡Creo que le gusta, viejo! ¿Cómo? ¿Cómo que le gusta? ¡Si te está intentando mandar combo igual! ¡Viejo, soy muy velo! ¡Tengo los calzoncillos del Ray McQueen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy buen radio! ¡Está muy buen radio! ¡Ah! ¡Está muy grande! ¡Ah! ¡Ya no estoy en mi casa! ¡Ya! ¡Pero podemos hablar, po! ¡Acá está! ¡Todo las papillas fueron encontradas! ¡Ya! ¡Ahora cómo la matamos! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Papil! ¡Cómo la matamos! ¿Lo escuchaste? ¡¿Lo escuchaste lo que te dije?! ¡Gente terremoto! ¡Soy un flash! ¡Soy un flash! ¡Machito! ¡Pelea, machito! ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla de puro jugar Free Fire! ¡Que venga Free Fire! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos Kree, vamos Kree! ¡Vamos Kree. ¡Que pase! Aniquilado. Ya. ¡Buena! ¡Ven! ¡Vamos! A la derecha, yo tengo un punto estratégico ultra bueno! Dale, dale. ¡Yo te persigo, yo te persigo! ¿Te persigo me gusta? ¡No! ¡Yoratan nos ve! ¡No, no podemos escondernos! ¡Calla! ¡Si no nos ve, si ve como perro! ¡Ve como perro! ¡Ve como abuelo con Kakarata! ¡Si! no nos va a ver viejo garcía no tú tranquilo viste no nos vio, tonto ya veo que me va a aparecer atrás mío ya veo que va a aparecer ahí en un píxel mira atrás, mira atrás, mira atrás no me pasó, no me pasó corre, corre, corre no era el dicho corre, corre, corre jona buen amigo, ¿cómo estáis? oh, estoy bien atrás, hueón tengo 42 de vida, amigo no puedo hacer nada jona pinchito, madre no hijo ste maté oh, te mate pero me mataste el buey no se los son malos por eso, por ellos te he escondido hola vamos ne ne nam Vamos lo tonto, que chucha En su vez estamos vistos timidos Vamos por acá No sé dónde me dirijo, pero... Ven hacia acá No está No está Voy a subir atrás tuyo No me da nada No me da nada Después de esta cambiamos, después cuando me maten, ahí cambiamos ¿Quién está ahí? Hola ¿Con quién están? ¿Con quién están? Contigo Hola Sí, yo soy yo Ah, no, estoy con el Krik Oye Krik ¡Cuidado! Está ahí, está ahí, está viniendo, está viniendo, ¡corran! Quédense en el árbol Está ahí en el camino a la vi Está en el camino a la vi ¿Quién es? No hay nada ¿De qué estoy hablando? Anda, que te mate o no Síganme, po Ya Anda, pues, a la derecha Tírate a la derecha ¡Tírate a la derecha! ¡Tírate a la derecha! Me cagando pa'l pato, güey Así que por el camino ¿Dónde voy? Les digo que se tiró para acá ¿La viste se tiró pa'ca? ¿Para dónde? No sé, estamos buscando la casa ¿Derecha? ¿Derecha? Yo no me viste, así que... Calma, nomás ¿Qué tenías acá, vasco? No, 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 no me asustaré, güey No, no estoy solito Está por la derecha a la casa ¡No, corre! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aaah! ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Cómo que no? ¡¿Para cómo no va a guiar? Yo se me hace el mato ¡Corre, corre, corre! ¡Curre, corre, casi! ¡Curre, casi! ¡Corre! ¡Corre, casi! Si te escuchamos, si te escuchamos me parece diferente una cacheta y su mierda como el torero que soy ya estamos aquí recomiendo que nos quedemos quietos porque el crimen muera y así aprovechamos el tiempo está bien creo que está en el árbol viejo a las tres corremos pero estaba atrás de nosotros y viejo confía ¿Dónde están? ¿Dónde están? Van a la mierda, Juan Estamos en tu poquito Va a gritar en uno Dos ¡Ah! ¡Un rambus! Dime, dime, dime ¿Ah? ¿Tiene que haber? ¿Y si? ¿Se puede poner como? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? No sé ¿Pero cómo me paro? ¿Podemos hacer esto, no? ¿Si no puedo? No es como en el counter ¿Y? ¡Ah! Ya vi Ya vi por qué no podía estar escribiendo ¡Jajaja! 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 ¡Apaga! Viejo, quédate totalmente quieto ¡Recurre! Quédate totalmente quieto Procidamos con el camino ¿Dónde era? ¡Aca! ¡Nos queda un minuto! ¡Que un minuto ya! ¡Hay que separarse! ¡Confío! ¡Ya! Sepárense, sepárense Vasco, tú derecho Cría a la izquierda Yo a la derecha ¡Vamos! O sea, ya no quiero estar solo ¿Dónde está? ¡Te llevo una papilla! ¡Pero está Tinkoinkie! ¡Se fue con el dedito, chico! ¡Pobrecito! ¡Te llevo un minuto! ¡Poque deje de llorar! ¡Coñada! ¡Coñada! ¡Puro que lloraba yo! ¡Ah! ¡Faltaban dos! ¡Adi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Una! ¡Tipo, papo! ¡Vivo! ¡Ay, eso niño español! ¡O no! ¡Dónde está el primo! ¡Echo que es el enemigo! ¡No! ¡Aran! ¡Garantó que el último aco! ¡Con penas! ¡Dónde estamos! ¡Es que el hermano! ¡Uy! y murió ¿Me he venido o qué? O eres ciego de nuevo ¡Corre Bacu que eres ciego de nuevo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah troleado! ¡Chao! ¡Mírenlo! ¡No! ¡Pierra! ¡Negro! ¡Oye viejo! ¡Ya que está ahí! ¡Corre Bacu! ¡Corre Bacu! ¡Corre Bacu! ¿Por qué pego tan lento? ¡Cállate esta! ¡Cállate esta! ¡Cállate esta! ¡Corre Bacu! Yo que el Vasco lo estoy extrayendo voy a intentar pillar las tubipapillas ¿Ya Vasco? ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Ay! ¡Que me asustí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que no tengo ni... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me escondí atrás de la pared! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, tonto! ¡Ya, pues! ¡Vas, pues! Estoy buscando a las tubipapillas, tú tranquilo Llegué, creo que llegué Yo estoy dando vueltas en círculo Es que no veo nada Pero... Juego amigo, listo Piu... 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 Esa fuu una mala idea, vos Te lo digo que fue... Una... Malísima idea, vos Piu... Piu... No... ¿Es toda la arma? ¿Es toda la arma? ¿Es toda la arma del juego? Piu... 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 Pes choco AH евra Winner weón Yo no me pegui, no me pegui Que te paso? J 살아 Sin por ces jajaja jajaja no me hace nada pelea de katana viejo, voy enfrentandote contra el main katana o? pero weon, dije pelea de katana jajaja jajaja baja de aqui tón, tu estimbala jajaja como te quedo un ojo jajaja que te quito? que te quito? que suya y los ojos resueltas ¡Vamos a matar, madre! ¡Pero el plan me mató! ¡Me mató muerto este! ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Así no te voy a matar? Déjeme, déjeme ¡Esto lo he visto! El que no puede entrar es maricón Bueno...